Los organizadores de un festival intentaron promocionar a través de una página web muy popular la fiesta. De la almeja era, ¿no? Era la fiesta del grelo. El grelo es un alimento típico de la cocina gallega, que vendía a ser una especie de almeja, ¿sí? Sí, sí. Entonces ellos promocionaban la fiesta del grelo. Sí. Y el traductor se los tradujo y les dejó la fiesta del clítoris. Imagínate, vamos a la fiesta de esa, vamos a pasar bomba. Y la leyenda quedó, vení a la fiesta del clítoris, el clítoris, escuchá, el clítoris es uno de los productos típicos de la cocina gallega. ¡Ay, me duele! ¡Clítoris para todos! ¿Dónde fuiste anoche? ¿Vos sabés que fui a una fiesta del... la fiesta del... Bueno, ayer anoche lo tenía en la punta de la lengua. Bueno, claro, cuando publican esta noticia se viraliza rápidamente y se armó un quilombo tremendo y ahora están viendo si van a demandar a Google. Y bueno, a ver, ellos no se fijaron antes. Por el corrector... Ah, y a mí me pasa siempre. A mí me pasa, chicos. El corrector me está arruinando la vida. Déjenme bruta, déjenme bruta. ¿Y quién tiene que sacar siluado de...? ¿Tú sabés que hay una... en el lunfarto hay una palabra que es grela, que es la prostituta? Y debe ser... el grelo es una... Yo pensé que grela era mugre. Como la albeja. No, porque cuando se hablan de una mujer hablan de la última grela y de la última querida del pico. ¿Cuándo la suerte que es grela? Y el grelo es una almeja. Buscá ahí, buscá grelo. ¿Cuándo la grela que es grelo? Claro, lo que es el traductor, ¿no? Porque yo les conté el día que le puse a alguien necesito algo y me puse necesito algodón. A ver. El traductor. Es como una verdurita, pero yo tengo entendido que era una almeja en lugar de grelo. Mi vida. Bueno, eso es comestible. Comestible. Eso es comestible. Sí. Hojas tiernas y comestibles de los talios del nabo. ¡Ah! Me parece que era de la albeja. Por eso traducido. Voy a ando, te largues, parado. Cuando estés bien en la vía. Ahora, acá no estaré mal, la idea es hacer la fiesta de clítoris. ¿Quién ponés a la cara? Lizzie. No, la única que acabó Fer. La Fer la única. Y la parte que la tiene en condiciones. La fiesta del pito serían todos parados. ¿Qué? La fiesta del pito serían todos parados. Un chiste malo. Estás parado y saltando. Y saltando. Y salta. Y salta, 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 salta. Y salta. Me muevo en la disco. No pares de bailar. ¿Eso era Kinafrica? Sí. Porque yo tenía un enamorado que era de Kinafrica. Oh, bueno. Hace 25 años. No, pero ahora. Y él me quería seducirte diciéndome que era de Kinafrica. ¿El pelado de Kinafrica? No, no, tenía rastas. ¿No era el de Mambrú? ¿Vos decís que me engañó? ¿No era el de Mambrú? No, no, era de esto. Y me decía que lo había estafado el representante. Bueno, pero volvamos a la fiesta de clítoris, que está más interesante. En la Argentina, ¿quién sería la cara de la fiesta de clítoris? Y ahora Marina. Pobre Marina. Me mandó unas memes. Hay cosas tremendas. Igual con ese lomo. Tendría que vivir así. Yo viviría, yo tuviera el cuerpo de Marina, andaría todo el día así por la calle. ¿Quién otra? Moria. Moria, Moria también. Natacha, ella. Qué linda Natacha. Le mandamos un beso a Natacha. Silvia también. Sí, yo, sí. ¿Quién sería? Bueno, busquemos alguien más. La rockera, que es divina. Erika también. Erika. Moria, sí. Sí, sí. Qué linda. No sé, no se me ocurre. ¿Quién es la...? ¿Pero qué tendría que representar? La checa en Argentina. ¿Quién es la vagina de la Argentina? La Luli. Cristina. Y sí. Ahora que se va a la presidencia. Y sí. Cristina. Obvio. La peradón, dicen ahí, no. No, bueno. Y sí, es Cristina. ¿Quién es la vagina de la Argentina? Y la vagina bien puesta es la de Cristina. Sí. Así como los hombres dicen, mira, este es el que la tiene más grande. Cristina es la que tiene más grande. No, no, no porque la tenga más grande. Lo que es la vida. Porque a nosotros nos dice que la tenemos grande y es un trofé, un reconocimiento. Y a la mujer cuanto más chiquita, es como la de la carbón, el que cada vez... Más chiquita. Más chiquita. Se le va a cerrar como un piercing. La otra la dibujamos. Mirá, es así. Tremenda hueva. Así. Sí, es así. No es así. Sí, perdón. Más chiquita que la boca de Raquel Manchini. Sí, no creo que tenga ese tamaño. Pero si vos a mí me ves, está así. No está así con todo eso. No. Pero es que los labios... No, 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 no. Tenés que tener todo abierto. No. No. Pero si pariste dos veces, Fer. No tiene nada que ver eso. Muéstrala. Una cosa es el canal vaginal y otra cosa son los labios, chicos. Pero ¿cómo hacen? ¿Se la controlan con un espejo? La vagina tiene labio inferior y labio superior. Sí, sí. Es así. Una salita. Así, mirá. Y eso lo ves y abrís. Ah, es hermosa la que está dibujando. Mirá, así es. Bueno, perfecto. Abierta. Y esto es un repuguesito así. Sí. Y ahí arriba es el clítoris. Claro. Sí. Ah. Mirá, un reborde le está haciendo. Mirá. Así. Y el punto G está acá atrás. Acá atrás. Adentro, arriba. Acá, sí. Esta. Escuchá. Eso sí está abierta. Si está abierta, está así. Si no, está cerrada. Pero tú, la mujer es adulta, Fer. No, todas no. Estás equivocadísima. No existe. Bueno. A Moria una vez se le cayó un protector en un móvil en vivo. Pero no te... Sí. Y porque dice que está abierta. Pero vos la vulva que dibuja. Porque ella dice que está abierta. Así está cerrada. Y sí. Pero es una nena de... Yo no ando con la cosa abierta, chicos. Pero una bebita tiene así. Mi bebé. No, bueno, bueno. Yo no te voy a mostrar ahora. Pero si vos mirás, está así. Foto, 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 foto. Dale, Cargo. No. Me gustaría opinar. Porque nosotras con Lizy somos como una bombacha de un maniquí. Nunca vimos una de verdad. Pero ustedes han visto las cosas que también no sé. Nunca han visto una. Sí, sí. Yo sí porque trabajé mucho en la noche. Yo vi... Yo ya les conté que de grande vi... No, no. Me da vergüenza. Dale, Lizy. Vi como las mujeres se autofacían. No puedo ni hablar. ¿Ves que es una niña? Se masturbaban, sí. Sí. Nunca había visto. Como que tiene Parkinson. Es como un limpio para brisas descontrolado. Sí, claro. Yo trabajaba con una que se metía las perlas ahí para un show. Bueno, bueno. No, era muy divertido. Y en el verano había una compañera de teatro hermosa. Me encantó. Me parece más estético el cuerpo de la mujer que del hombre. Sí, mucho más. Divino, divino. A mí me pasa al revés. ¿En serio? A mí me parece más estético el de un tipo. No, las chicas son más... Ahora, Fer, ¿vos en qué te jactás de conocer tanta vulva la forma? No, no, no. Yo no estoy diciendo que me jacto de nada. No ando mirándole las vulvas a las mujeres. Las vulvas tienen labios, Fer. Sí, pero están adentro. Si los tenés afuera, eso es otro problemita. Yo los tengo adentro. Pero todas las vulvas tienen labios. Fer, vos tenés todo. No, 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 chicos, no. Yo conozco más de vulva que vos. Escuchame. Bueno, la vagina. Está bien. La vagina, para vos. Las encontraste bastante... No, no. Conozco varias, Fer. Bueno. La vagina está cerrada. Una vez que vos tenés relación sexual, todo se abre. Pero que, de verdad, pregunto esto. La casita está cerrada siempre. Eso está cerrado hasta que abrís. Está cerrado. Pero tiene labios. Es una parte. Pero, Santi, yo... Es como para... Digamos, el pene que tiene su parte también. La vulva, la vagina, tiene su parte también. Sí. Los labios, es como no tener... Es como si no tiene boca. Pero no están... Pero, a ver, Santi, vos tenés la boca, ¿no? Vos andás con la lengua afuera todo el tiempo, ¿no? Tenés la boca cerrada. Hay mujeres que tienen más carnaza y otras menos carnaza. Bueno. Generalmente, las mujeres de más de una edad y que han parido tienen la carnaza más afuera. No sé de dónde sacaste eso. Bueno, no. De la vida, Fer. A Dabel te acordás que se tuvo que operar porque tenía muy... Bueno, pero yo no me voy a hacer cargo yo de lo que hacen las otras con sus... No, 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 no. Pero vos decís como si fuese algo malo. No digo que sea algo malo. Yo te digo que yo así no la tengo. De papel. A ver. No es fluorescente. Todas tenemos los labios menores y los labios mayores. Todas no, yo no. Pero sí. A ver. Yo voy a hacer cargo yo, ¿eh? Si algunas lo pueden tener para afuera. Yo no lo tengo para afuera. A ver. Ya sé, escuchame. Yo no lo tengo para afuera. Ya sé la estrella y por ese túnel pasó el chapagumán. ¡No! Tardes Campestres con Santiago del Moro.